La Junta amaga pero no golpea. Hizo ayer seguidismo de Madrid al votar en contra de las medidas para confinar grandes municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, pero no recurrirá a esta orden como el gobierno de la ínclita Díaz Ayuso. La Junta no golpea pero patalea. Ha encargado sus servicios jurídicos que valoren si publican o no en el BOJA esta orden en un gesto que no entendemos cuando son obligado cumplimiento, aunque no lo publiquen. La Junta pide una cosa y luego la contraria. Reclamó criterios objetivos sobre la pandemia y ahora demanda al gobierno central que incluya en su orden para todo el país las medidas específicas que quiere para Andalucía. Y la Junta actúa pero se ausenta. Decreta el confinamiento de Casariche pero no asiste hoy a la Junta Local de Seguridad que debe seguir el día a día del cierre de esta localidad sevillana. En fin, cada día entendemos menos la surrealista actualidad política sobre la pandemia de la que podríamos prescindir si no fuera porque a diario mueren decenas de andaluces, se contagian miles y hay centenares de hospitalizados en planta y en las UCIs. Menos mal que hoy nos podemos desintoxicar un poco gracias a la Bienal de Flamenco de Sevilla con una cantaora, compositora, productora, letrista y multi instrumentista sevillana de Triana. Dotada de un enorme talento para rendir culto al cante hondo pero también de una enorme valentía y arrojo para erigirse como una de las grandes renovadoras del flamenco actual. Algunos entendidos dicen que con su último espectáculo tremenda y su estética punky rompe en un ejercicio de transgresión sólo comparable al rock de Camarón con la leyenda del tiempo y a Morante con Lagartija Nick en su disco Omega. Con Rosario la Tremendita, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.